Los opositores van a votar asignativamente por un acuerdo político previo con el bloque que lo está presentando. Pero también creo que si le dieran los fundamentos de este proyecto de resolución, yo creo que acá hay muchos economistas, hay gente que sabe mucho de economía, lo vemos casi a diario en las distintas comisiones de presupuestos, de finanzas, de economía, y la verdad es que es lamentable los fundamentos de este proyecto. En principio creo que es la primera vez que se disfrute el afín de este año, cómo modificar el presupuesto de 2010. Y ahora tenemos que decir que este gobierno ha hecho las cosas muy bien, en muchos sentidos, de políticas que realmente han devuelto a la Argentina y a los argentinos la posibilidad de creer en un país mejor que de hecho lo estamos haciendo. En el aspecto presupuestario que estamos discutiendo ahora, creo que es un gobierno...